Estamos aquí ahora, ya nos ubicaron en la categoría, que es lo que tenemos Fredo? Tenemos unos pasos de prueba, estamos aquí en el área de empección todavía con el fugitivo. Entiendo que André va a tener la oportunidad primera de bajar el carro por la pista para los pasos de prueba, para que él pueda observar lo que ve de afuera, y luego él va para la cualificación. Ahora vamos a dar la información. ¿Qué? José. 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 I just need a signature. Ok. Edwin and José, whichever is with, can sign. There you go. Edwin. 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 en ambos lados en la parte de al frente y la parte de atrás hay que poner los stickers entonces vamos a estar en una categoría que es con nitro y otras sin nitro bueno ahora vamos a la torre para entonces que nos indiquen en cuál de esas dos categorías es que vamos a participar por el tiempo vamos a esperar que todo el equipo llegue para los corredores ir juntos a la torre ok para entonces decidir este allá se paga la inscripción ok ya lo escucharon no aplica bueno pues ya ustedes saben estamos aquí ya listos ya inspeccionado el primer auto del team de puerto rico mi gente y vamos a continuar con más de relación directo desde clima en ohio grave llama 50 aniversario y recuerda que siempre tenemos mucho más y diferente para ti